Y se retira de los escenarios. ¿Por qué? La actriz, quien recordemos está casada con el actor Juan Soler, ha decidido dejar la actuación por completo para dedicarse a ella misma y a su negocio de ropa. Sus más recientes trabajos los realizó en las telenovelas Santa Diabla y Sangra de mi Tierra de Telemundo. Pienso que todo tiene una etapa y en lo personal, por cuestiones personales y mías y de mi alma y de mi crecimiento como persona, creo que es una etapa que decido cerrar. ¿Cómo estás lidiando con toda esta fama que te está llegando a la vida? Porque en México te entró como una ansiedad cuando muchísimos fans llegaron a ti.